¡Suscríbete al canal! Así como visitar también las tienditas o puestos ambulantes que están alrededor del malecón. También vamos a comparar precios entre lo que es la Casa del Artesano, así como lo son las tienditas ambulantes. Y pues, ¿qué les parece si vamos a dar una vuelta? Acompáñenos a conocer un poquito más de las artesanías que muchas veces por tiempo no podemos ir exclusivamente a eso, a verlas. Pero la verdad son súper padres, están los precios súper accesibles y son de muy buena calidad. En la Casa del Artesano subcaliforniano se exhiben piezas de 128 artesanos de todo el estado. Aunque 70% son de La Paz debido principalmente a la dificultad que tiene el resto para trasladarse a la capital o enviar sus piezas considerando la distancia y los costos. Adolfo Vareño, director de la Casa del Artesano subcaliforniano explica que de este total aproximadamente 50 son creadores constantes de los cuales no más de 25 se dedican exclusivamente a la venta y manufactura de piezas, la mayoría con 45 años de edad o más. Los sitios donde se hace más artesanía aparte de La Paz es en Bahía Tortugas, La Bocana, Mulejé, Los Cabos, San Antonio, San Bartolo, El Triunfo y Las Positas. Los materiales que se utilizan principalmente para realizar estos trabajos de artesanía son concha de abulón y caracol imperial, madera de cholla, cardón, mezquite, palo de arco, así como palma y pieles. Actualmente la juventud por no querer batallar es el principal motivo por el cual no existen muchos jóvenes artesanos y se van perdiendo tradiciones. Quedé impresionada con la cantidad de cosas que hay ahí, desde tazas, separadores de libros, jabones hechos artesanalmente, muchos inciensos, figuras, principalmente las tortugas, las ballenas, muchas figuritas con el arco de los cabos. Y la mayoría de cosas, me enorgullece decirlo, que son hechas de paseños, o sea de personas que viven aquí en La Paz y también que traen de los diferentes municipios del estado de Baja California Sur a exhibirlos ahí. Los precios que ahí dan son muy accesibles, muy variados, pero sinceramente sí es mucho la diferencia entre lo que venden ahí adentro y lo que venden afuera. Bueno, espero que después de esto les haya gustado y haya sido de su interés y agrado el video que les compartimos este día. La información que les dimos, así como la comparación de precios entre lo que hay dentro de la Casa del Artesano y las tienditas de afuera. Es importante para nosotros estar orgullosos de lo que aquí hacen nuestros paseños y cómo los turistas llegan a esas tiendas y ven de qué forma, de qué material y cómo está estructurado cada una de las cosas que nos ofrecen. Espero que puedan darse algún día, pues la vuelta por ahí, por esas tienditas y compren, como no, alguna de las cosas que ahí nos ofrecen. Están muy padres, muy bonitas y los colores están súper bonitos, la verdad. Espero les haya gustado el video y pues ya saben, denle like. Si no les gusta, pues también denle like. Y pues un saludo para los de comunicación. Nos vemos la próxima semana. Excelente miércoles, plebes. Adiós. Adiós.